Música 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 Por eso me laigó el tigro, y después salió el huyeno. ¿Tú se mueve el guía? Sí, no, ahí no era otro hombre, yo era de guía. Entonces fue a cobrarlo, y me laigó. ¿Y dónde pasó eso? Usted vaya allá en el Quina Caliente. ¿Cuándo pasó? Anoche. ¿Cómo se llama? ¿Cuándo usted vio el tigro? No se me olvidó el nombre de él. ¿El nombre tuyo? Él se llama un negromaitino. ¿Qué tú le pide la justicia? Ahí andan atrás de ella. ¿Eh? Andan atrás de ahí. Pero yo no había tenido problemas. Y yo no había tenido problemas. Y yo no había tenido problemas como un miembros de laでa? Sí, entonces, me laito. Yo le he robado a den al amigo de él. Entonces, por eso me laigó el tigro. Y después salió el huyeno. ¿Y que tú se mueve el guía? Sí, no, ahí no era otro hombre, me laito de guía. Entonces me fui a cobrarlo, y me laigó. ¿Y dónde pasó eso? Si usted vaya allá en el Tiena Caliente. ¿Cuándo pasó? Anoche. ¿Cómo se llama? No se me ha olvidado el nombre de él. ¿El nombre tuyo? El nombre se llama Negromaitino. ¿Qué tú le pides a la justicia? Ellos andan atrás de ella. ¿Eh? Andan atrás de ahí. ¿Pero tú no habías tenido problemas? Creo que ya te siento por ser un loco, eh. ¿Sí? Y entonces no estaba cobrando, yo leí he robado al amigo de él. Entonces, por eso me halagó ahí las tiras. Y después salió muy lleno. Trudos. Cuando en este momento nos 226 entra. si no hay no era otro hombre de vida entonces fue a cobrar lo que me laigó si usted vaya aquí en el caliente no sé cómo se llamó el nombre de el nombre de los maestros qué es lo que pide la otra bella pero tú no había tenido problema